Hola familia Caterpillar Mayo es el mes de la comunicación y además este domingo se celebra el Día del Profesor Queremos que le envíen un mensaje a su maestro o entrenador que no dure más de 30 segundos El video lo debes subir a Facebook o Instagram con el hashtag MiProfeCaterpillar Y los mejores videos serán compartidos a través de nuestras redes sociales CaterpillarMotor en el mes de la comunicación Amor, respeto y liderazgo